Somos una voz, desde La Rioja, para el mundo, la voz de la negra. ¡Negra! 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 Feminismo, en podcast. En el quinto encuentro feminista latinoamericano y del Caribe, celebrado en Argentina en 1990, la Asamblea del Movimiento Feminista Latinoamericano, tomando en cuenta que las complicaciones por el aborto inseguro y clandestino constituyen la primera causa de mortalidad de las mujeres en muchos de los países de la región, decidió declarar el 28 de septiembre como el día por la despenalización del aborto. Desde entonces, más organizaciones de mujeres se han sumado a la campaña de presión para demandar la despenalización del aborto en la región latinoamericana y caribeña. Hoy suman más de 600. El 28 de septiembre se recuerda a los gobiernos latinoamericanos que más de 6.000 mujeres se mueren al año debido a complicaciones de abortos clandestinos. Cada día se realizan 55.000 abortos inseguros en el mundo, 95% en países en vías de desarrollo, los cuales son responsables de una de cada ocho muertes maternas. Mundialmente, por cada siete nacimientos se lleva a cabo un aborto inseguro. Se calcula que el aborto inducido, en forma clandestina y condiciones inseguras, es la causa de una de cada tres muertes maternas en la región, y de aproximadamente 800.000 hospitalizaciones al año. Cada 28 de septiembre sirve a las feministas para demandar el acceso de servicios de aborto seguro, lo cual podría prevenir entre el 20 y el 25% del medio millón de muertes maternas que anualmente ocurren en los países en vías de desarrollo. Recuerdan que en América Latina y el Caribe, entre el 10 y el 30% de las camas de los servicios de ginecología y obstetricia están ocupadas por mujeres con diagnóstico de aborto incompleto. Ayer, otro 28 de septiembre nos hermanó en la lucha por la despenalización y legalización del aborto en América Latina y el Caribe. Es imperioso que se garantice como servicio de salud esencial y no se postergue su atención. El aborto, la anticoncepción y todo lo relativo a la salud sexual y reproductiva. No queremos más muertas ni presas por abortos inseguros y clandestinos, ni tampoco queremos niñas torturadas y obligadas a gestar y parir. Creemos el derecho esencial del aborto legal para vivir una vida libre de violencias. El reclamo es el mismo que venimos sosteniendo hace tiempo, que es el tratamiento urgente del proyecto de ley que se discuta y se debata y se apruebe. En Argentina, el primer proyecto que presentó la campaña nacional por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito fue en 2007. Y desde ese momento, se incrementaron las adhesiones de una manera exponencial. El debate social se ha dado, se viene trabajando en este cambio cultural desde el 2005 y se ha consolidado en la agenda pública y social. El aborto dejó de ser un tema tabú y ya se establecieron los fundamentos científicos de salud pública y de derechos humanos para la aprobación del proyecto. Solo hace falta la decisión política.